Bueno, pues ahora nos encontramos llegando por aquí a la tienda de Diddy's Discount. Por si ustedes no sabían, es una tienda hermana de Rose. Así que definitivamente tienen que revisar porque supuestamente también tiene productos marcados a 49 centavos. Vamos a ver si aquí corremos con otra suerte y encontramos aunque sea algo para poderles mostrar. Igual no se olviden que las existencias de los productos y las tiendas van a variar. Hay muchas tiendas que pueden marcar mucho más temprano y muchas tiendas que pueden tardar. Entonces para que tengan paciencia, igual revisen sus tiendas si es que se quieren dar una vueltecita. Las áreas que tienes que revisar son estas áreas donde dice clearance o rebajas. Y chécate nada más, por aquí encontramos el primer suéter que tiene solamente 50% de descuento. Encontramos esta playerita que está por el precio de $1.99. Este suéter por $4.99. Esta blusa por solamente $2.49. $3.49. Esta otra también por $2.49. Las blusitas por $2.49. $1.49. Esta miren, esta está bonita. Oh miren, este suéter por solamente $1.99. Miren, esta también qué bonita. Día de los muertos, $1.99. Aquí encontramos el precio más económico, $0.99. Pantalones por $3.49. Chéquense. La ropita de niños también revísenla, $1.49. Miren, revisen también los Squishy Mallows porque tienen también descuento $6.99. Así que recuerden que venir a buscar estas liquidaciones es de muchísima paciencia. Miren, les voy a mostrar también en los zapatitos que hay que revisar toda la tienda. Les voy a mostrar que encontramos zapatitos. Miren, estos por $4.99. Wow, miren, estos por $1.49. Estos me los voy a llevar para mandarlos a una amiga que tiene niñas. Miren, los zapatos de adulto, $4.99. Definitivamente tenemos que ir a la línea de zapatos de mujer. Ahorita vamos para allá. En el área de mujeres solo encontramos estos que son parecidos a los Crocs por $6.99. Pero el precio regular es de $9.99. Así que no es como que llega mucho en los zapatos de mujer. Encontramos accesorios, aunque sea de $0.49. Esto ya tiene 90% de descuento. Así que asegúrense de revisar porque miren, aunque no están en el área que les digo, aún así están en descuento.